¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vosotros? ¿Dónde? ¿Qué? Oye, en túneles hay que resistir a costros Ahí ya está Vale Joder Pues es un tipo que va a caer pico, ¿eh? ¿Por qué decirlo existo? Se ha tirado donde ha dicho túnel ¿Qué? ¿Le ha dicho Ale? ¿Le ha dicho Ale? ¿Le ha dicho Ale? Harto de escuchar algo Buah, yo no llego allí ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Yo voy a caer en la casa o dentro? Yo voy a caer aquí en medio Buah Más gente que ni la guerra Real Vale Dale, van a por ti Eje, te voy Eje, no tengo armas Eje, no tengo armas Eje, no tengo armas Es una locura, tío, que hay aquí Tío Me están remontando pitazos, bicho Me cago en su perra, cara Yo que de verdad, las ratas nada más que usan esas escopetas Esa es agua con la vacuna Le he quitado Le he quitado noventa con el que me encanta Y te va condenando la hermana ¡Liques, líquias! ¿Le he quitado en su perra? Sí Me cago en su perra a mí me queda el de montarse en el coche infrige daño enemigo a lo modo de un vehículo me tengo montado atrás de ese daño hacerlo dice yo sin querer con un avión hostia, es verdad, me puedo montar el avión yo solo mismo y hacerlo no, no hace falta, lo que esté montado con que yo lo lleve y tú dispares desde el avión sí, sí, eso sí, ya, pero que sí también lo puedo hacer de hecho solo no caigo pero se lo atropella también no, no no, 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 no no, 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 no Ay, que nos vamos. Ahora tengo como tú vas. Yo vengo de ahí, en la puta vez. Error. Tengo una minis aquí. Tengo una gran vez, aquí tengo minis. Tengo un muñeco de minis, ¿verdad? Tengo un muñeco de minis, ¿verdad? Tengo un puñeco de minis. Tengo un puñeco de minis, ¿verdad? Llevo dos, de hecho. Tengo un puñeco de minis. Venga, Ana, Juan, que te voy a dar tanta palita. Aquí hay un sorbete, que avienta el OS. No. Aquí hay una táctica verde. Digo, Ana. Te voy haciendo regalito. Ya te quiero. Eso y eso. Minis. De eso tengo, de eso tengo. De eso. ¿Pero no tengo? ¿Pero no tengo? ¿Pero no tengo un insulto? Tengo que... Digo. Es lo primero que cogí yo. De la más tengo así. Les cogió dos. Ale, toma, quédate quieto. ¿Dónde vas? Me he colocado trampa porque me hace falta para el red. ¿Qué red hay? Uno de colocar trampa. He dejado uno aquí, una mini. Ah, no es... ¿Alguien tiene una mini? De sobra. Yo no he tenido una mini. ¿Qué? No. Yo tengo, yo tengo. Ah, una. Vale. ¿Cuánto tiene? ¿Ana? ¿Una o dos? Una, una. Vale. Lo dejo aquí, para el primero que yo. Homenge, déjamela a mí. Tío puto. Es que ahí me pongo el castillo a la posición de la playboy. ¿Eh? Vale. Vamos con una mini. Un mini. Aquí hay una grieta. ¿Vamos a la primera? Aquí una grieta. ¿Vamos a la primera? Aquí está la grieta. Venimos para acá. ¿Dónde estás? Bueno, yo como estoy aquí. Para allí. Voy para ti, voy para ti. Vamos. Tiro, iba al contrario. Tiro. 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 Hay gente construyendo. Sí, sí. Hay gente aquí en 347. Me están distalando. Y yo no puedo bajar más rápido, tío. He abierto allí la montaña, el paracaído y no veo. Están allí en 22. En 22. Seguimos. Me la va jugando. Vamos por todo, tío. ¿Sabes cómo está? A ver. Perfecto. Un bóbulo. Y lo puedes tener que ama A ver, aquí está A ver cuánto... Me arrebentaban el cohete, cuántos son muertos, tío Me matan Y para variar me rematan ¿Te han matado? Claro, si soy yo, no te preocupes, es lo normal A ver Ha matado a mí a su compañera, hombre ¿Queda alguno y ya están todos muertos? No, no queda, queda No, no 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 queda ¿A dónde se han cuido esta gente? Aquí hay un subfusión Alador suelo rematar siempre, tío Alador suelo rematar siempre, tío No, no me matan Pero es que... Es que lo hace la rata, tío Es que tiene un botiquín, eh ¿Dónde? Y su fusión tú también, aquí Oye, dejo un franco De cerro Franco cerro del color Azul Aquí tengo que salir a una munición de bazooka ¿Tengo cero? Yo tengo... ¿Qué va a ti? Tengo una, toma Tengo dos, pero tengo... ¿Ahora? Por si acaso... Tengo lanzacolete, eh Hay lanzacolete, digo... Falta dos Cuidado Cuidado A ver si... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira antes cuando hay 30 Yo voy a la montaña Tengo que ir con una amelota Va a quien tratar de ver quien quiera el... Anda, vaya mierda, fue el que había tratado de ver el malo y luego otra vez la misma Abajo había mini Aquí hay mini Aquí hay mini Aquí hay más mini Yo tengo cofre aquí, ¿no? No sé Alguna vez ahí, ya Llevo yo la mini ¿Llevais botiquinos o algo de eso? Llevo yo la mini Ah, vale, las has hecho yo tú, ¿no? Te explicas, ese cofre alrededor Aquí hay... Sí, sí, sí El cofre está un poquito... Otro Toma me, ¿quieres una bala más de cohete? ¿No es que? Tengo que tener la misma Tengo que tener una bala de cohete Tengo que tener una... Tengo que tener una... ¿Dónde estas? Ah No, no me acuerdo yo cuando lo dejo Ah, si esta de aquí, toma Y tú, para chuparla Bueno, que quede sin mongol, que va a pasar ¡Uy! ¿Qué sorbetilla aquí? ¡Ah, no! ¡Está meto el botiquín! ¡No, no, no, no! ¡Suéltelo! Había aquí un sorbeto. Hay un sorbeto. Hay gente enfrente, ¿eh? En la montaña de 99. ¡Nueve! ¡Y por arriba! ¡Está bien! ¿Es que no has visto un pataño? ¡No, no, no! Me ha llegado los balas, tío. Puede que tenga el franco. Yo sin franco no tengo difícil. ¡Tres y seis, tres y seis, tres y seis! ¿Y? ¿Nada? La verdad no tengo mucho tiempo que dar. Túblete un poquillo. Es que tengo franco con mira térmica. Me vuelvo a quedar mal, tío. Me cruce eso. Me voy a quedar mal. ¡Ya se cobró la mierda! ¡Oh, gracias! Me voy a quedar mal, tío. 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 Yo no puedo tomar nada de esto. Aquí hay minis que lo ha alejado. Perdona, aquí está rompiendo. Me voy a quitar toda la popis. Estoy torrero. Tengo un saltado, ¿eh? Te debía hacer falta. Te ha fallido, ¿eh? Me voy a quedar mal. ¡Joder, tío! Tío, por... ¡Lánzalo con ya! Muy buenísimo, por favor. ¿Cuántos son? Tres, pero son más malos que todo. No me la has jugado, ¿eh? No le da, tío. Yo prefiero... ...quédame aquí y veo a un sacer. Yo estoy cogiendo minas materiales. El del avión... y no te lo haré yo no he pegado aquí 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 ahora debajo está arriba está arriba está arriba e muerto no 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 aquí aquí Juan Juan abajo está en el tiro está en el tiro déjalo déjalo está en un tiro detrás estoy abajo de la escalera le he quitado siempre con el bazooka hola vanessa no te he visto hostia que yo salveme hostia vale que Juan sálvame que me muero que me he ido demasiado para arriba pero tengo 6 ¿tienes botín? no hostia no tengo nada no tengo nada no te he disparado no no lo creo ah ya vos vivas una un Dios, que coraje Que no lo he conseguido No lo he conseguido aquí el tío Le da un tiro Pero donde ha muerto, ¿no lo ves? Hay lo malo aquí, pero no sé para dónde está tirado Aquí, no, aquí, esto es Aquí hay esto, esto es lo que tenía No, no, aquí está el ludo, aquí está Aquí hay un cometa de agenda para quien quiera Y unas caras, que suerte Es normal Yo voy a dejar acá Yo, yo, no voy a dejar ¿Sí? Estoy yo Hay que coger lo que quiero aquí, Ana Abajo hay un montón de cofes Que tengo la AK Abajo Abajo un momento y subimos Cuidado que están saltando aquí Mira, están saltando la montaña Lo tenemos encima Aquí estoy subiendo la derecha, toma Cuidado que están saltando Estoy escuchando volando Sí, sí, pero están yendo, ¿no? No, están yendo para la montaña Pero tú no nos han visto Vale, vamos montando el avión Y le ponemos la altura Venga Va, voy Yo voy a socar preparar la mano No, no, que hay alguien con tuja Yo yo voy a socar Venga Ahí, ahí va Corre, Ana, corre Yo, pero me dejamos buscar No, no Aquí va, eh Aquí va, eh ¡Arriba, arriba! Vamos a ver, aquí, vamos a ver Eh, me tira aquí, me tira aquí Tirarte aquí No puedo tirarme, tío La madre se quema aquí Ahora Tenemos la altura, tenemos la altura Estoy echando volando Están yendo por atrás Estamos dentro Cuidado, aquí viene uno por la izquierda Por N No, Ana, es Ana Hostia, que me quedan sin materiales No Eh, no, no, hay alguien Hay alguien abajo, eh Sí, sí, hay gente abajo Pero está, tío, no lo veo Abajo, aquí, en él Y uno, en 86 Fuerte uno Fuerte uno Fuerte uno en la cabeza Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte 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 Estoy fuera Fico disparándole ya, Juan, ¿vale? Creo que es un 2 Yo, yo Revienta Cuidado, Ana, que tienes uno en la izquierda, eh También Vienta a ver No Cabrones Vamos a curar el otro Hay uno que está abajo justamente tuyo Te detrás Se está curando Hijo de puta Un horito Un horito Un horito, un horito Ay, hijo de puta Que me dio un escopetazo Pues Pues había uno que estaba nada Echarte pa' abajo, echarte pa' abajo tú Pa' abajo Yo estoy aquí abajo Estoy muerto, tío Urbana primero Nos quedan 3, eh 4 Cabrón Hay bitonitos Viene uno por la izquierda Por la derecha, creo Por el 128 Hay uno Que yo subí Por mí, por favor Que me muero Se ha habido un poquito Que no estamos más tiernos que Ticin Ocha, que no me da tiempo, tío Juan Juan Ocha, que no me da tiempo, tío Me caigo Me caigo Voy, vengue No tengo ni materiales ahí, tío No tengo ni materiales ahí, tío Fake kill llevo Buah, yo llevo dos Eh Ah, no Sí, ya se llevo Se me cae en bala de M Casi ¿Tú tienes bala de M? Toma Acá está aquí sin tu hierro ¿Y ya no hay venda o potis? ¿La potis? Poteaba un montón abajo, pero no lo has escogido Ay, yo tengo una fogata ¿La ponemos? ¿Estamos dentro? La pon esta, yo tengo un bidón ¿Venta aquí, Ana? Voy Corre Toma Toma ¿Tienes venda más? Gracias Tete mientras, sí Estamos dentro, eh Guay Quedan dos ¿No? Tres Tres No, quedan uno, creo, ¿no? No, dos, uno Tres, tres Pero es que uno está arriba con la tormenta Ahí, sí Ahí, ahí, ahí Ahí no, ahí, ahí No, ahí no lo veo Chiquillo, vas aquí Va Chiquillo, vengue Por Dios, por aquí Yo estoy siguiéndote ¿Dónde está la mini? ¿La tormenta nada hace desaparecer? Ah, no, aquí están, aquí, están aquí, están aquí ¿Que están ahí? ¿Dónde? Están aquí tus loots Pensaba que hablabas de... Aquí, aquí, aquí está la mini Aquí, Benji Ahí, una nada más Tómatele a tú igual, estoy siempre duro más que yo Está suavecito, pero... ¿Nos subimos para arriba o qué? Para coer la altura Tengo un saltado, por cierto Quedan todos, ¿eh? Ya, ya, ya No, quedan uno, quedan uno, te lo he dicho que antes se ha comido una tormenta Está aquí abajo, está Está aquí abajo, ¿Vamos por él? Aquí en ese, 193 abajo O podemos hacer una cosa O vamos los tres a por él, o esperamos Y vamos para el punto, desde arriba Y aquí, mira, mira, ya estaba yendo hacia abajo a la izquierda ¿Lo ves aquí? Sí, sí, lo veo Dice que me cae por abajo No, Ana, no Aguanta Es que tanza Tenden que completar No, aquí contra ya Claro es que le puede ir por buen atormento con a tormenta ya Sólo es que yendo, cuando la escuelta Está el izquierdo Nadia me cae sin matar yendo ¡Buenas! 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 ¡Está bien! ¡Está bien!